Música ¿Qué puedo hacer si te quiero más que ayer? ¿Qué puedo hacer si te quiero más que ayer? Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Pero este etérico, etérico corazón te sigue queriendo Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Pero este etérico, etérico corazón te sigue queriendo Música Sin tu amor ya no puedo más vivir Sin tu amor ya no puedo más vivir Sabiendo que eres de otro, mi alma está muy triste Pero este etérico, etérico corazón te sigue queriendo Música Sabiendo que eres de otro, mi alma está muy triste Pero este etérico, etérico corazón te sigue queriendo Música ¿Quién no para en las cantinas? Tomando una cervecita ¿Quién no tiene una decepción? ¿Quién no llora por un amor? ¿Quién no para en las cantinas? Tomando una cervecita ¿Quién no tiene una decepción? ¿Quién no llora por un amor? Música 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 Música